Muy buenas tardes a todos, bienvenidos los concejales de la corporación, la secretaria, quienes nos acompañáis y quienes nos ven a través del medio de comunicación de la comarca en este pleno de carácter ordinario de 18 de julio a las 18.30 horas. Lo primero que tengo que decir es que la hora, que quizás no sea la más normal de la que se vienen haciendo nuestros plenos, pero ante diversos problemas y compromisos de todos, y también por el tema del festival sobre todo, y los puntos que urgían, mañana tampoco alguno podía estar. Los días anteriores yo también tenía mis obligaciones y, aunque eso, pido disculpas por si a alguno no le encajaba bien la hora, pero era lo que había y era lo que se podía hacer. También tengo que decir que a raíz de yo, el presidente de la comarca del Bajo Aragón, que se ha puesto en contacto, han retrasado media hora del pleno de esta tarde, que también coincidía con el pleno del Ayuntamiento de Calanda. Por lo tanto, yo creo que así podremos ir, quien tenga la obligación de ir, y sobre todo, pues bueno, darle primero las gracias públicamente a José Miguel Zelma, como presidente de la comarca, por atender la petición del Ayuntamiento de Calanda. Yo antes de empezar, lo que sí que quería mostrar, pues ante los hechos ocurridos en el pasado pleno anterior, los cuales no pueden volver a ocurrir, por eso todo el mundo tiene que saber que no se puede hablar, que nos tenemos que dirigir con respeto, con educación, que yo creo que los calandinos es lo que se merecen, y por eso yo llamo a la concordia, al respeto, y también tengo que decir que no voy a permitir que se dirijan o nos dirijamos a personas en concreto para hablar de forma con palabras altisonantes. Yo creo que Calanda se merece mucho más, y también pediría a quienes nos acompañan que respeten, sobre todo, pues los debates que se puedan producir en el pleno. Yo, sin más, pasaría al primer punto del orden del día. El primer punto dice la aprobación del acta ya corregida del pleno ordinario del 14 de mayo del 2024. Pasaríamos, una vez corregida, pasamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes, se aprueba el primer punto del orden del día. El segundo dice aprobar licencia de actividad de explotación porcina de cebo, cita en polígono 18, parcela 191, expediente 293, barra 2024. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. Dada cuenta del expediente que se instruye a instancia de don Pedro Milian Bug, en nombre propio, solicitando licencia para ejercer la actividad de explotación porcina de cebo para 1.999 plazas, a ubicar en polígono 18, parcela 191 de esta localidad. Resultando que durante el periodo de información pública no se han presentado alegaciones, considerando el carácter favorable de los informes emitidos por la arquitecta técnica municipal y por los servicios veterinarios del Departamento de Agricultura, Ganadería y Medio Ambiente del Gobierno de Aragón, en Alcañiz, se propone el siguiente acuerdo. Primero, informar favorablemente la solicitud de licencia ambiental de la actividad clasificada para la instalación de la actividad de explotación porcina de cebo para 1.999 plazas, que se desarrollará en el polígono 18, parcela 191, formulada por don Pedro Milian Bug, según el proyecto técnico redactado por el ingeniero técnico agrícola don José Ángel Pérez Félez. Dado que el emplazamiento propuesto y demás circunstancias sí cumplen con la planificación urbanística vigente, las ordenanzas municipales y lo dispuesto en la Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. Segundo, dadas las características de la actividad, se acuerda que se adopten las medidas correctoras que figuran en el proyecto. Muchas gracias, señora secretaria. Simplemente la aprobación de la licencia de actividad quiere decir que después de pasar de los técnicos pertinentes, una nueva actividad económica que se pretende instalar en Calanda, que generará empleo, que generará economía y, por lo tanto, es una buena noticia para el municipio de Calanda. Así que, sin más, pasaríamos a votar este segundo punto del orden del día. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad, se aprueba el segundo punto del orden del día. El tercero dice aprobación de declaración de parcela sobrante expediente 567-2024. Gracias, señora secretaria. 1.2. Número de Orden 775. 775. Visto que se considera conveniente proceder a la declaración del expresado terreno como parcela sobrante al encontrarse en una ubicación que dificulta o imposibilita su uso para fines propios de patrimonio municipal, además de que su configuración impide un uso autónomo y adecuado. A la vista de los siguientes antecedentes, informe de secretaría, informe de los servicios técnicos, certificado del registro de propiedad, certificado del inventario de bienes, informe de intervención, licencia de segregación, informe propuesta de secretaría y dictamen favorable de la Comisión de Humanismo, se propone el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la declaración como parcela sobrante del terreno descrito en los antecedentes. Segundo, someter este acuerdo a información pública por el plazo de un mes, mediante publicación en el boletín oficial de la provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, para que durante este periodo se presenten las alegaciones que se estimen pertinentes. Asimismo, estará a disposición de los interesados en la sede electrónica del Ayuntamiento. Tercero, en caso de no presentarse reclamaciones, este acuerdo quedará elevado a definitivo. La parcela, que como digo, no quedaba bien definida entre lo que era la Confederación Hidrográfica del Ebro, el propietario en cuestión y el Ayuntamiento de Calanda, pues bueno, lo que se ha hecho es el trámite pertinente junto con la registradora de Alcañiz para que esa parcela quede inicialmente a nombre del Ayuntamiento de Calanda y podamos sacarla a licitación para posible venta, que en este caso podría ser el vecino Lindero, que como digo, es una zona, una porción muy irregular en una situación, en un lugar pues muy definido, muy complejo. Después de muchas conversaciones y trabajo con los técnicos del Ayuntamiento y con el cliente y con el vecino en cuestión, pues hemos, después de un largo tiempo, pues se ha podido proceder, como digo, en principio, a sacar a licitación esa pequeña parcela del municipio. Así que pasaríamos a la votación, votos en contra, abstenciones, votos a favor, pues también por unanimidad de los asistentes aprueba el tercer punto del orden del día. El cuarto dice la aprobar la modificación aislada número 4 del Plan General de Ordenación Urbana Expediente 728 barra 2024. Para su explicación tiene la palabra la señora. Gracias. Vale. A la vista de los antecedentes sobrantes en el expediente, provincia de alcaldía, informe de secretaría, informe de propuesta de secretaría, dictamen favorable de la Comisión de Urbanismo, en virtud del artículo 22.2 de la ley reguladora de bases del régimen local, se propone el siguiente acuerdo. Primero, aprobar inicialmente la modificación aislada del Plan General de Ordenación Urbana, consistente en Primero, adecuar el planeamiento a la realidad consolidada en la unidad de ejecución 10, adecuándolo a lo realizado mediante licencia urbanística para una edificación almacén condicionada a la modificación puntual del viario acorde al mantenimiento de la anchura prevista en el planeamiento, modificando las alineaciones. Segundo, sin alterar el uso del sistema general de la superficie, se introduce la posibilidad de un uso del bajo rasante como equipamiento polivalente para la implantación de un centro de estudios de investigación, en los términos que obran en el expediente. Y segundo, solicitar informe a los organismos afectados por razón de sus competencias, remitiéndoles para ello el expediente completo de la modificación. Tercero, someter la documentación objeto de la aprobación inicial a información pública durante el plazo de un mes, mediante sección en el anuncio de sección provincial del Boletín Oficial de Aragón y en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del Ayuntamiento. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención? Sí, tiene la palabra el señor Galve. Muchas gracias, señor Herrero. Buenas tardes a todas las personas que estéis aquí asistiendo al pleno y las personas que nos vais a poder ver por el canal de YouTube de la comarca. En cuanto a este punto de la modificación aislada del plan general de ordenación urbana, se plantean dos modificaciones, pero nosotros no lo vemos nada claro lo que se nos propone. Porque, en primer lugar, en el caso de la modificación del vial en el polígono industrial, en primer lugar, no entendemos que la obra esté realizada sin que haya una contestación de la Comisión de Urbanismo de la Diputación Provincial de Teruel. Consideramos que el tema es grave, porque se concedió una licencia de obras por el Ayuntamiento cuando no cumplía y estaba condicionada a la modificación del propio plan general de ordenación urbana. ¿Eso quiere decir que alguien realiza la obra y después el Ayuntamiento modifica el plan general al gusto del consumidor? Queríamos hacerle una pregunta a la secretaria. No entendemos si esto se ajusta a la legalidad urbanística. Una vez realizada la solicitud de modificación a la Comisión de Urbanismo, no tenemos la contestación todavía, no figura en el expediente. Nos parece que empezamos las casas por el tejado. Además, nos gustaría preguntar, saber, que si el coste del proyecto para regularizar este vial, para regularizar el plan general de urbanismo, ¿esto quién lo paga? ¿Lo van a pagar las empresas en cuestión o lo va a pagar el Ayuntamiento? Y luego, otra modificación que se plantea, pues es la modificación de la obra de la Plaza Constitución, el piso subterráneo de la Plaza Constitución, lo que se planteó en su momento, que fuera un parking municipal y ahora se le quiere dar otra función. Bueno, pues nos parece muy bien que se quiera instalar un laboratorio o una empresa en nuestra localidad, pero por favor busquen otra ubicación. Nosotros pensamos que si se realizó un proyecto para establecer en esa plaza un parking municipal, un proyecto que se aprobó, que tuvo los votos a favor del Partido Popular en las sesiones de pleno correspondientes, pues bueno, y más ahora que ha habido unas afecciones al tráfico y que se necesita, digamos, espacio de aparcamiento en la localidad, pues nosotros seguimos apostando para que en esa zona, en ese punto concreto de la localidad, se ubicara un parking municipal, que era la idea original que tuvo el último equipo de gobierno socialista. Entonces, por este motivo, por estos motivos no podemos aprobar el punto y nos gustaría que la secretaria, si fuera posible, nos hiciese un informe cronológico de esta cuestión. Pues muchas gracias, señor Galve. Pues bien, ya como se ha visto en la comisión, ustedes van a votar en contra de esa modificación que afecta, en este caso, a la Calandina, del tema de las alineaciones del almacén que se está ejecutado con estructura no fija y que, por tanto, la ley permite, después de valorarlo con los técnicos municipales, con los técnicos que redactaron esa modificación y que, por tanto, después de los trámites que han sido pertinentes y que, desde hace ya tiempo, que se tramitaron en este ayuntamiento. Por tanto, la secretaria les dará el informe técnico pertinente, pero creo que no se ajusta ustedes a lo que quieren hacer o quieren decir, porque al final lo que hacen es perjudicar a una empresa del municipio con arraigo, una empresa que tiene muchísimos, bastantes, muchos puestos de trabajo y que, por tanto, en un tema después de que los técnicos ya hayan dictaminado y hayan hecho la petición expresamente al Servicio Provincial de Urbanismo de Teruel, por lo tanto, me parece que está fuera de duda. Y con respecto a la otra modificación de la Plaza de la Constitución, en la cual, en el Plan General de Ordenación Urbana, está contemplado como espacio libre y zona verde. Esta modificación lo único que hace es a ese espacio que queda debajo, que queda bajorrasante, que se le pueda dar una utilidad, como almacén de multiusos o cualquier otro tipo de actividad. Usted habla del parking de vehículos que inicialmente venía planteado. También para esa función tenía que haber esa modificación, porque la zona de arriba, como le digo, es una zona verde o zona de espacios que se le llama. Por lo tanto, independientemente de la actividad que se llevara a cabo, porque eso también era una actividad o lo que se planteaba era una actividad, pues también había que hacer esa modificación. Por lo tanto, tampoco entiendo muy bien el por qué ustedes se niegan a votar algo que está dictaminado por los técnicos y que, independientemente de la función de una u otra, lo que se fuera a llevar, ya se tendría que hacer. ¿El por qué no se hace el parking de vehículos? Se ha dicho muchas veces. O sea, porque si se hace el parking de vehículos, o una de dos, o tenían que haber levantado el edificio, porque si no, tú cuando llegas al edificio, cuando bajas la rampa, tú tendrías que hacer otra rampa dentro del edificio que te comerías, me parece que eran seis plazas de garaje más. ¿Está mal diseñado? Está mal diseñado. Legalmente no se puede. No se puede. Por tanto, nosotros, después de cuatro años, decidimos cambiarle la utilidad, que después informaremos, para un laboratorio de investigación, desarrollo e innovación, en la cual estamos muy satisfechos, muy contentos de que puedan venir seis empresas a investigar, a desarrollar, a innovar, a crear empleo, a crear actividad, pero sobre todo crear empleo de calidad y proporcionar las posibilidades a esos jóvenes o no tan jóvenes para que puedan desarrollar su proyecto de vida. Y, por tanto, desde ese punto de vista, yo estoy muy orgulloso de que esa actividad se pueda llevar, que después informaremos más consensuadamente, informaremos a lo largo del Pleno, pero, como digo, independientemente de la actividad que se le quiera dar a ese local bajo rasante, hay que habilitarlo. Y esa es la modificación que se hace, habilitar al almacén, multiusos, para actividades, lo que se le quiera hacer. Por tanto, independientemente de lo que se haga allí, tiene que haber esta modificación. Y, por tanto, sigo sin entender, seguimos sin entender, el por qué ustedes se oponen a esta modificación aislada número 4 del Plan General. Pasamos a la votación. Si quiere alguna, pues le paso la palabra. Tiene la palabra el señor Galve. Gracias, señor Herrero. A ver, no nos malinterprete. Le hemos dado unas explicaciones de por qué no vamos a votar a favor de este punto, porque estamos hablando de dos modificaciones diferentes. No nos malinterprete y no ponga palabras que no decimos, porque no pensamos que lo que estamos diciendo sea un perjuicio para ninguna empresa de Calenda. Solo estamos diciendo que qué sentido tiene hacer dar permiso a una obra, a una ejecución que tiene y necesita la modificación del Plan General de Organización Urbana sin que tengamos una confirmación de la Comisión de Urbanismo de la Diputación Provincial. Es que es hacer las cosas en un sentido, en un orden diferente y no lógico. Y luego, bueno, dice lo del parking, bueno, pues dice, usted opina que no se puede usar el parking, que hay que hacer no sé qué, se perderían plazas. No lo sé, usted estaba aquí cuando se aprobó lo del parking. No sé si ya vería esos problemas cuando se aprobó. Y ese proyecto tendría un informe técnico donde se explicaría qué se podía hacer y qué no se podría hacer. Entonces, no lo sé, revisaremos el tema y podemos hablar. Si usted nos promete que va a darle el uso del parking, pues nosotros votamos a favor de este punto, pero para la función que están buscando ahora, darle a esa zona del pueblo, del municipio, pues nosotros estamos en contra. Pues muchas gracias. Ustedes están en contra de la modificación número 4 del, aislada del número 4 del Plan General de Ordenación Urbana que conlleva las dos, la de la Calandina y la de la Plaza de la Constitución. Por lo tanto, no tengo nada más que decirle, los técnicos han hecho su trabajo, la secretaria hizo su trabajo, los técnicos del Servicio Provincial de Urbanismo también hicieron su trabajo y por tanto aquí no se ha seguido ningún proceso ilegal como quiere plantear usted. Así que, como digo, sin más, pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Y votos a favor? Pues por 8 votos a favor y 3 votos en contra se aprueba el punto número 4. El punto número 5 dice aprobar la bonificación del 50% del impuesto sobre bienes inmuebles por instalación de placas fotovoltaicas. Expediente 5 barra 2024. Para su explicación tiene la palabra la señora secretaria. Muchas gracias. A la vista de los documentos sobrantes en el expediente, solicitud de interesados, provincia de la alcaldía, informe de los servicios técnicos, informe de propuesta de resolución y dictamen favorable de la Comisión de Hacienda, se propone el siguiente acuerdo. Reconocer a La bonificación del 50% sobre bienes inmuebles aplicables al Ejército 2024, 25 y 26, por entender debidamente justificada la causa del beneficio, en virtud de lo dispuesto a la ordenanza fiscal de dicho impuesto aprobado por esta entidad y publicada en el boletín oficial de la provincia, amparada en el artículo 74.5 de la Ley de Haciendas Locales, aprobada por Real Decreto Legislativo 2.2024 de 5 de marzo. Y segundo, notificar esta resolución a los interesados con indicación de los recursos que procedan. Pues muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna explicación? Sí, tiene la palabra el señor Galve, portavoz del Grupo Socialista. Gracias, señor Herrero. Pues bueno, en este punto decir que, vamos, nos parece una noticia excelente que los vecinos y las vecinas de nuestra localidad apuesten por la generación de energía renovable con la instalación de placas fotovoltaicas en sus tejados. son 11 calandinos y calandinas, creo, los que se acogen a esta medida. Entonces, nos alegra que su acto en favor del medioambiente tenga también su bonificación económica y animar a más gente para que en los años sucesivos se adhieran a esta acción. Pues muchas gracias, señor Galve. Pues bien, ya se ha dicho aquí, bueno, esta es una medida que desde el equipo de gobierno decidimos implantar hace ya año y medio que desde entonces, si no me fallan las cuentas, 89 familias del municipio se benefician durante tres años del impuesto del IBI, de su vivienda, por tanto, como digo, pues a la vez de que generas actividad, generas empleo, te beneficias de un coste menor de la electricidad que consumo, por tanto, es una muy buena medida que también viene acentuada también con ese que Calanda plantea de ese proyecto fotovoltaico de los 1.000 para esa posibilidad de esas 1.283 familias. Hay que decir que ese proyecto es totalmente compatible con quien se pone placas fotovoltaicas, que no hay que hacer ningún cambio, ninguna modificación, que no le cuesta ningún euro a los vecinos y que, por tanto, ayuda a mejorar, como digo, la economía y los bolsillos de las familias del municipio. Por lo tanto, felicitar a esas familias y, sobre todo, esperar y desear que se pueda prorrogar en el tiempo, que se puedan ir instalando más placas fotovoltaicas. Yo creo que es una buena medida y también es un buen motivo para que Calanda se erija como un municipio sostenible, un municipio que respeta el medioambiente y un municipio que no emite CO2 a la atmósfera. Así que, por lo tanto, felicitación a todas ellas y pasaríamos, si os parece, a la votación del punto número 5. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues, por unanimidad de los asistentes se aprueba el quinto punto del orden del día. El sexto dice reconocimiento de compatibilidad del personal al servicio de la Administración local para desempeñar actividades privadas. Expediente 682 barra 2024. Para su explicación tiene la palabra a la señora secretaria. Gracias. A la vista de los siguientes antecedentes, solicitud de la interesada provincia de alcaldía, informe de secretaría, aportación de documentos de la interesada, resolución de alcaldía, informe de jefe del servicio de personal, informe propuesta de secretaría y dictamen favorable de la comisión, se propone el siguiente acuerdo. Reconocer a María Pilar Palomo Clavero la compatibilidad con el ejercicio de la actividad de ayudante de cocina en bar, que la actividad privada que pretende ejercer requiere la presencia efectiva interesada durante el siguiente horario, viernes de 9 y media a 1 y media de la mañana, sábado de 12 de mediodía a 2 y de 8 de la tarde a 10 de la noche y domingo de 12 a 2 de la tarde y de 8 a 10 de la noche. Y la jornada ordinaria de trabajo en la Administración Pública es la siguiente, según contrato laboral de lunes a viernes en horario de 1 y media a 9 la jornada que le corresponda, por entender que se cumplen los requisitos requeridos por la ley 53 1984 de 26 de diciembre de incompatibilidades del personal en servicio de las administraciones públicas, segundo, inscribir el acuerdo de pleno por el que se reconoce dicha compatibilidad para desempeñar actividades privadas en el correspondiente registro de personal y tercero, notificar el acuerdo adoptado a la interesada. Muchas gracias, señora secretaria. ¿Alguna intervención? Señor Calve, no. Pues bueno, yo creo que simplemente como es por ley, por tanto, nosotros lo único que podemos hacer es tener la conformidad por ser una persona con personal de servicio de la Administración que quiere realizar otra actividad, desempeñar otro puesto de trabajo en otras horas que no se solapan con las horas que desarrolla el propio Ayuntamiento, por lo tanto, nosotros no tenemos nada que decir, así que este punto creo que no se vota, ¿se vota el reconocimiento? Vale. Pues bueno, pasaríamos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues por una unanimidad de los asistentes se aprueba el sexto punto del orden del día. El séptimo punto dice aprobar la jubilación parcial de Gonzalo Fandos Monforte, expediente 4 barra 2024. Vista la solicitud presentada por el interesado con fecha 10 de junio 2024, solicitando la jubilación parcial, visto el informe de secretaría sobre el procedimiento, visto la resolución de alcaldía, visto el informe de secretaría en el cual se examinaban los requisitos necesarios para acceder a la jubilación parcial. Visto el informe de propuesta de secretaría y visto el informe favorable de la Comisión de Hacienda, se propone el siguiente acuerdo. Primero, aprobar la solicitud de jubilación parcial de Gonzalo Fandos Monforte, personal laboral de este ayuntamiento, con número de registro de personal 91. Segundo, reducir la jornada laboral de la persona trabajadora en un 50%, formalizando con un técnico de administración local un contrato de relevo con las condiciones establecidas en el correspondiente expediente 323-2024. Tercero, notificar a la persona interesada esta resolución con los recursos que sean pertinentes. Cuarto, remitir esta resolución al registro de personal, a la unidad de destino, intervención y a tesorería a los efectos oportunos. Y quinto, expedir certificado de servicios prestados y de cotizaciones a la seguridad social al objeto de hacer efectivos los derechos de carácter pasivo que correspondan. Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Socialista, el señor Gallagher. Gracias, señor Herrero. En relativo a este tema, el aprobar la jubilación parcial de Gonzalo Fandos Monforte, pues bueno, en primer lugar, nada más que decir que agradecer a Gonzalo su labor en el Ayuntamiento de Calanda. estamos contentos del Grupo Municipal Socialista de que Gonzalo pueda adherirse a esta jubilación parcial. Es una persona que iba trabajando en el Ayuntamiento más de 20 años y si no me equivoco comenzó a trabajar en 1996 en el Ayuntamiento. Entonces, bueno, es una persona que ha dedicado mucho de su vida laboral a este Ayuntamiento y a este municipio. Entonces, pues bueno, desde aquí desearle todo lo mejor en esta nueva etapa que va a comenzar de jubilación parcial y que tenga un tránsito muy feliz y muy agradable hacia su plena jubilación. Tan solo queríamos hacer una matización en este punto porque se nos comenta que se va a hacer un contrato de suplencia, perdón, de suplencia, de relevo, un contrato de relevo en el que se plantea un perfil, digamos, de tipo administrativo, o sea, una persona para trabajar o dar soporte en las oficinas del municipio. con la jubilación parcial de Gonzalo estamos perdiendo un trabajador de la Brigada Municipal, un trabajador que desempeña labores de gestión de la propia Brigada Municipal. Entonces, bueno, no sé la necesidad de esa plaza de técnico administrativo para hacer el contrato de suplencia, pero vemos más necesario que una persona que se realizara un contrato de una persona para desarrollar funciones de la propia Brigada Municipal, porque, vamos, si perdemos, digamos, una persona, un trabajador en la Brigada, pues esto va a resentir las faenas y las actividades que realiza la Brigada Municipal. Entonces, no lo entendemos y vemos más necesidad que fuera una persona de perfil más técnico y más cercano a las labores que está haciendo ahora Gonzalo en el Ayuntamiento. Pues muchas gracias, señor Galve, la verdad que no sé si va a tener otra vida o no, porque Gonzalo Fandos va a seguir también todavía al frente del Ayuntamiento en esa jornada del 50%, él nos dice de broma que él va a seguir el 100%, pero bueno, nosotros estamos satisfechos, estamos contentos como corporación, como alcalde y como equipo de gobierno todo el trabajo que Gonzalo Fandos ha venido realizando a lo largo y ancho de este municipio con diferentes corporaciones municipales, diferentes alcaldes, creo que si les preguntáramos a todos, pues todos tendríamos la misma opinión de Gonzalo, una persona trabajadora, comprometida, en la que siempre está dispuesta a ayudar al municipio, ante cualquier problema siempre está él y la verdad que para los que accedes por primera vez al cargo también sirve de gran ayuda para todos los problemas, todos los entresijos, todos los detalles que existen en todo un municipio y como digo, yo tengo que agradecerle personalmente primero la labor que ha desarrollado con el municipio y también la labor de apoyo y de colaboración que tiene y que ha tenido con todos los alcaldes y con toda seguridad, así que como digo, mis felicitaciones a Gonzalo, a su familia pues por este nuevo paso todavía va a estar aquí con nosotros, va a estar también al frente de esa de esa brigada municipal y referente a lo que comentaba el portavoz del grupo socialista cuando se hace un contrato de relevo de una persona pues que tiene tantos años cotizados al frente de en este caso del ayuntamiento de Calanda que la seguridad la cotización y la seguridad social sobre todo la cotización pues que se paga es muy alta de una persona de esas características en ese régimen de responsable de brigada y que vista y ante la necesidad que ya desde hace tiempo se nos instó a través del secretario de apoyo a los municipios de la Diputación Provincial de Teruel que nos hizo un informe pues dada pues el personal que teníamos administrativo en el ayuntamiento pues bien en fin toda esa carga de trabajo que cada vez tienen las administraciones y también las empresas pues nos solicitaba pues hombre que teníamos que incorporar a una persona por decirle con una formación con un tipo de formación para apoyar y ayudar en este caso a la secretaria del ayuntamiento de Calanda dicho esto no teníamos muchas opciones por tanto decidimos crear hemos decidido crear esa plaza en tanto en cuanto Gonzalo siga estando con nosotros pero bien es verdad que en esa brigada no podemos descuidarla incluso me atrevo a decir ya y avanzar que estamos trabajando para incorporar una nueva persona ya estamos trabajando también con Javier Gamero para que sea él en el futuro y compatibilice ya con Gonzalo pues esas labores de responsable de brigada y por tanto nosotros lo que hacemos es intentar gestionarlo de la mejor manera posible que económicamente pues ni mucho menos que Gonzalo tenga ningún problema y sobre todo que también demos respuesta a las necesidades que tiene este ayuntamiento y como digo sin descuidar la labor de esa brigada municipal tan importante para todos pero como digo Gonzalo va a seguir con nosotros y por tanto ya habrá tiempo para decidir la incorporación una nueva persona en lo que es la brigada municipal pues pasaríamos a la votación votos en contra abstenciones y votos a favor pues por unanimidad aprobamos el séptimo punto del orden del día el octavo punto dice aprobación definitiva del convenio de colaboración con la registradora de la propiedad de Alcañiz para la gestión de la recaudación del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana expediente 493 barra 2024 para su explicación tiene la palabra la señora secretaria muchas gracias a la vista de los siguientes antecedentes memoria justificativa texto inicial del convenio provincia de alcaldía informe de secretaría informe jurídico dictamen favorable de la comisión de hacienda certificado de aprobación por el pleno anuncio de aprobación inicial informe de fiscalización y dictamen favorable de la comisión de hacienda se propone el siguiente acuerdo primero aprobar el texto definitivo del convenio descrito los antecedentes y segundo notificar y emplazar a la registradora de la propiedad de Alcañiz a los efectos de que firme el convenio arriba referenciado muchas gracias señora secretaria alguna explicación no ya se vio en este punto también en los plenos anteriores es la aprobación definitiva después de haber estado expuesto durante un tiempo y no haber habido alegaciones por tanto damos por bueno pasaríamos a la votación de la aprobación definitiva de este convenio votos en contra abstenciones y tres abstenciones y votos a favor pues ocho votos a favor y tres abstenciones se aprueba el octavo punto del orden del día el noveno dice la aprobación definitiva del convenio de colaboración entre la comarca del Bajo Aragón y el Ayuntamiento de Calanda para la realización de diferentes actuaciones en su nevera de frío dentro de las actuaciones rutas bóvedas del frío expediente 490 barra 2024 para su explicación tiene la palabra la señora secretaria gracias a la vista de los siguientes antecedentes memoria justificativa texto inicial del convenio provincia de alcaldía informe de secretaría informe jurídico dictamen favorable de la comisión informativa certificado de aprobación del por el pleno anuncio de aprobación inicial informe de los servicios técnicos sobre las alegaciones presentadas informe de fiscalización y dictamen favorable de la comisión se propone el siguiente acuerdo primero aprobar el texto definitivo del convenio descrito los antecedentes y segundo notificar y emplazar la comarca del Bajo Aragón a los efectos de que se firme el convenio arriba referenciado pues muchas gracias señora secretaria alguna intervención si tiene la palabra el portavoz del grupo socialista el señor Galve gracias señor Herrero bueno este punto ya estuvo en la en la sesión del 14 de mayo del pleno ordinario ya votamos a favor en su momento es un proyecto que está incluido en el FITE del 2021 de la comarca del Bajo Aragón creo y bueno dispone de unos de un fondo de unos 200.000 euros que se va a destinar para actuaciones turísticas en los municipios del Bajo Aragón pensamos que es una muy buena idea y que esperamos que bueno pues que nuestra nevera que se acoge a este proyecto pues bueno pues pueda pueda recibir parte de esta ayuda de estos fondos y ponerla en valor y el interés que tiene esta nevera y el resto de las neveras de la ruta darle un valor turístico adecuado pues muchas gracias señor Galve pues bien este convenio también que es la aprobación definitiva que también ha estado expuesto que ya se explicó que ya lo ha vuelto a explicar el señor Galve pues simplemente pues dar las gracias al presidente al equipo de gobierno de la comarca del Bajo Aragón por esa tan loable iniciativa y sobre todo también pues bueno que Calanda sea partícipe dentro de esas actividades de la nevera y que los calandinos podamos disfrutar de ellas yo creo que como bien se ha dicho es una muy buena noticia y esperamos y deseamos que se haga efectivo cuanto antes y que podamos disfrutar de ese planteamiento que se hace de esas actividades pasaríamos a la votación votos en contra abstenciones votos a favor pues por unanimidad se aprueban el punto noveno del día el punto número décimo dice resoluciones de la alcaldía os llegaron al correo si alguna aclaración o alguna detalle pues tiene la palabra el portavoz del grupo socialista el señor Galve gracias señor Herrero nada únicamente decir que gracias a la secretaria por facilitarnos esta información y que bueno las dudas o las consultas que nos surgieron a la lectura de las resoluciones de la alcaldía pues ya se fueron preguntadas y contestadas por parte de la secretaria a lo largo de esta semana pues muchas gracias ya pasaríamos al punto número 11 informes de la alcaldía y de los concejales con delegación sí el señor tiene la palabra el señor valdovín como concejal de delegado de hacienda y de personal muchas gracias buenas tardes a todos los asistentes al medio de comunicación que nos ven y comento con respecto a la situación económica municipal quiero apuntar que gracias a la modificación del modelo de gestión de tributos ahora por vía ejecutiva a través de la diputación provincial de Teruel hemos obtenido un beneficio añadido de 25.375 euros esto solamente en el año 2023 cuando se cobraban las tasas a través del ayuntamiento había vecinos que no querían pagar sus impuestos en el ayuntamiento no se podía hacer nada al respecto y ahora están obligados a afrontarlos considero que es una buena gestión y también comentar que recientemente se ha hablado bastante de la situación económica del ayuntamiento y este mes pasado hemos recibido 511.000 euros y entre el mes de julio y agosto vamos a recibir otros 540.000 euros entonces considero que son muy buenas noticias esto permitirá a empresas comercios y autónomos poderles ir pagando lo que tenemos pendientes y que pensemos que está volviendo todo a la normalidad como todos queremos nada más muchas gracias señor valdovín si pues tiene la palabra la señora silvia cobo como responsable concejal delegada de educación y de servicios sociales buenas tardes alcalde y buenas tardes a todos desde mi concejalía de bienestar social informar que hemos vuelto a renovar por dos años el patrocinio de la furgoneta adaptada del centro terapéutico para alzheimer y otras demencias de la asociación los calatrabos también informar que este año vamos a contar con un punto violeta durante las fiestas donde se dará ayuda e información sobre la violencia de género dicho punto estará presente en las noches del 14 al 16 de agosto en horario de 1 a 6 de la madrugada en el lugar donde se programen los actos nocturnos decir también sobre el instituto municipal de servicios sociales el centro residencial calanda se han estado realizando cambios se han pintado las columnas para dar una renovación de imagen se han pintado habitaciones dado que no se pintaban desde que se abrió también se ha comprado una grúa una grúa más para facilitar el trabajo de las trabajadoras evitar lesiones y dar seguridad a los residentes se han creado dos comedores para mejorar la organización y el funcionamiento de la residencia y respecto a la organización de los trabajadores se ha reanudado el servicio de fisioterapia creando grupos de gimnasia según su grado de dependencia se ha reorganizado funciones y planillas en todas las áreas sobre el mantenimiento también se han ido realizando reparaciones economizando costes y cumpliendo las normativas que desde inspección nos indican la gestión económica a lo largo de este año se ha puesto al corriente en las cuentas y actualmente vamos al día en lo que a proveedores se refiere la colocación de las placas ha generado una disminución del coste en la luz por otro lado se han llevado a cabo y se siguen realizando cursos de formación a los trabajadores a través del centro de salud sobre RCP conocimientos básicos de enfermería y curas se han realizado un voluntariado impulsado desde el centro de salud junto con el colegio y el instituto donde los más jóvenes del municipio interactúan con nuestros residentes informar también desde mi concejalía de educación que desde el servicio provincial de educación de Teruel y junto al ayuntamiento se van a invertir 48.000 euros en las instalaciones del colegio Virgen del Pilar dicha inversión se va a valorar en cambiar puertas de entrada para mejorar la seguridad y en incluir una puerta de salida de emergencia en la planta superior del edificio de primaria como también queremos mejorar la eficiencia y el consumo de la calefacción por mi parte es todo gracias pues muchas gracias sí tiene la muchas gracias Silvia y ahora tiene la palabra la señora Isabel Lamiel como responsable concejal de festejos y de juventud gracias Alberto por mi parte desde la concejalía de festejos quisiera informar de varios asuntos en primer lugar el pasado mes de junio se convocó el concurso para seleccionar el cartel anunciador de las fiestas del Pilar de este año 2024 el plazo va a finalizar el próximo día 2 de agosto y seguidamente en comisión de festejos seleccionaremos el cartel ganador y accessit y espero que al igual que el resto de los últimos años sea por unanimidad esta decisión sobre escoger el cartel por el otro lado también quería darle la enhorabuena a las que serán las próximas reinas de las fiestas a partir del día 28 en la presentación ellas están orgullosas de poder representar a todos los sectores de la población y estoy segura de que lo harán todas fenomenal ahora mismo hemos empezado desde el mes de junio con las primeras reuniones y en breve comenzaremos con la confección de las carrozas junto con las reinas de este mismo año otro asunto es que como todos sabéis el próximo mes de agosto serán las fiestas de San Roque del día 14 al día 18 y en pocos días vamos a aprobar en comisión de festejos los diferentes actos para elaborar el tríptico y sacar adelante las fiestas de este año en honor a la Virgen y San Roque también quisiera informar por otro lado que nos han concedido una subvención del programa unificado de actividades culturales musicales y artísticas para los ayuntamientos de la provincia de Teruel en el caso de Calanda vamos a recibir 8.603 euros de actividades proyectadas o que se van a proyectar entre la fecha 1 de noviembre del 23 hasta el 30 de octubre de este mismo año del 24 hacer hincapié en que somos la segunda población de Teruel con mayor subvención y todo pues gracias al trabajo de gestión y presentación del proyecto realizado por otro lado también nos han concedido otra subvención esta vez del gobierno de Aragón del programa de sensibilización y educación ambiental sobre cambio climático esta subvención se basa sobre todo en actividades y se destina todos los años en actividades infantiles en concreto este año se va a proyectar un espectáculo infantil un taller y una ruta ornitológica y por último quería quería informar también e invitar a la población a la verbena de quintos que han organizado para este sábado ellos están ultimando los últimos detalles y también a las fiestas de interpeñas que tendrán lugar la semana que viene el fin de semana los días 26, 27 y 28 y bueno darles las gracias a todos ellos tanto a los quintos como a los a la junta de interpeñas por querer colaborar y participar cada vez y hacer actos para todos los públicos muchas gracias pues muchas gracias señora Lamiel y ahora tiene la palabra la concejal de medio ambiente y industria la señora Esperanza Moreno gracias Alberto buenas tardes a todos desde mi concejalía seguimos con el proceso de adhesión al proyecto de autoconsumo de Calanda invito a todo el mundo a conocer las bondades y beneficios del mismo vuelvo a reiterar que no tiene coste alguno que es a coste cero no necesita no se necesita cambiar ni hacer nada con su comercialidad comercialidad eso no tiene ninguna permanencia por ejemplo cada familia gastamos de media al año unos 3.000 kilovatios y el ayuntamiento de Calanda va a dar gratis 1.000 kilovatios a cada familia prueba de la bondad del proyecto es que también en Alcoriza ha sido aprobado por unanimidad de todos los grupos políticos en pleno digo yo que malo no será este proyecto por eso animo a todos aquellos que todavía no se han apuntado a que lo hagan tanto empresas autónomos comercios segundas y terceras residencias para ello pueden pasar a inscribirse en el ayuntamiento en las oficinas de la primera planta todos los días en horarios de 11 a 1 comentarlo comentarles también que se han repartido unos folletos por los establecimientos de la población para que la gente pueda tener conocimiento del mismo bueno segundo punto además desde el gobierno de Aragón hemos sido seleccionados entre los tres primeros pueblos para el nuevo plan de reforestación 2024-2027 de Aragón concretamente nuestra localidad en la zona del enciscar va a ser repoblada una superficie de unos 212 hectáreas lo que va a suponer una plantación de unos 330.000 pinos también estamos en trámites con el gobierno de Aragón trabajando en la ampliación del polígono industrial la fue ensalada para la implantación de nuevas empresas primero para acabar el vial que falta y a la vez la ampliación del mismo informar también que se ha ejecutado el parking de vehículos que asciende a 260.000 euros que venía recogido en esta parte del polígono y que a pesar de que la necesidad del mismo no era alta sí que estamos obligados a su ejecución como parte de los equipamientos que estaban contemplados nada más muchas gracias señora Moreno y ahora tiene la palabra el concejal delegado de deportes y de agricultura el señor Palo muchas gracias señor alcalde muy buenas tardes a todos bueno informar que desde el departamento de deporte con el fin de dar espacio a todos los chavales que quieren hacer deporte en verano y no crear conflictos en los parques veréis que se ha iluminado el polideporto del cabezo hasta las 12 y cuarto gracias al trabajo de los técnicos que se han colocado unos temporizadores durante los meses de julio y agosto podemos disfrutar de esta iluminación me gustaría hablar también de otro tema de la controversia que se ha creado con la ropa de baño en las piscinas son los técnicos las personas los socorristas que se están se están ocupando de esta tarea de revisión agradezco desde aquí el esfuerzo y bueno decir que vamos a seguir haciendo hincapié para el buen uso adelanto que se van a colocar unos carteles informativos recordando el baño con ropa exclusiva para ello y pelo recogido son normas que nos exige el departamento de sanidad de la comarca el cual nos invita a desalojar a todo aquel que no cumpla con ello para no tener que implementar medidas más drásticas como podrían ser pues gorros de baño para todo el mundo como se emplea en invierno anunciar también que estamos trabajando ya sobre el dosier de presentación de Caranda como Villa Europea del Deporte el 9 de septiembre recibiremos la visita de técnicos europeos para la evaluación y así poder realizar la presentación oficial en cuanto a agricultura informar que hemos creado un grupo de trabajo hemos tenido ya una primera reunión con cooperativas formado por cooperativas agrarias productores representantes de los cazadores y representantes de los ganaderos este grupo pues en esa primera reunión pues teníamos como objetivo informar del proyecto de cómo se encuentra el proyecto pendiente de salir a licitación las obras de los caminos de esa subvención que recibimos de 156.000 euros del post pero también pues bueno queríamos conformar un grupo con el fin de atender diversos motivos como las balsas de ganado el control de llenadores el control de las vías pecuarias control del caminos del pinar y bebederos de la fauna salvaje protección de grandes canales que ahora informaré solución de restos de raíces y tocones la gestión de este residuo o pequeños conflictos que podamos tener en cuanto a conflictos pues bueno me gustaría también informar y dar tranquilidad al personal que sale a andar a todo senderista hay también un pequeño conflicto con el tema de la ganadería de hermanos Colomer hemos tenido varias reuniones con ellos nosotros desde aquí nos alegramos que las empresas del pueblo crezcan en este caso han adquirido el arrendamiento de una parcela particular y el aprovechamiento de esos pastos por lo tanto es todo legal y está todo bien aprovechan también como aprovechamiento del agua parte del río que eso ya tienen una concesión con confederación con ellos y como hemos trabajado pues en el acuerdo por parte del ayuntamiento de dejar libre la zona del puente del puente de madera el paso hacia el camino de Foz y un acuerdo para que los cazadores puedan seguir manteniendo los bebederos que ahí disfruta la fauna salvaje de los mismos informar también que desde el ayuntamiento como representante de agricultura formamos parte de un grupo de trabajo que se ha conformado para el plan de aguamiento de la fauna salvaje este grupo se compone de ayuntamientos de ayuntamientos de Alcáñez Castells y Calanda sociedades de cazadores de los mismos pueblos confederación plataforma ciudadana Artemisán la comarca agentes forestales y Seprona la verdad es que pues estamos muy contentos de que de que confederación tenga esta iniciativa y esté por la labor de pues de solventar un problema con ello nosotros no podíamos faltar es nuestro compromiso con el medio ambiente y en agosto pues saldrá a la luz la elaboración de un proyecto para pues esa mitigación de los aguamientos en estos dos canales Canal de la Estanca y Canal Calanda Alcáñez esto es todo muchas gracias pues muchas gracias señor Palomo y ahora le paso la palabra a la concejal delegada de comercio y de turismo la señora Laura Martínez tienes la palabra muchas gracias alcalde bueno desde la concejalía de comercio turismo y digitalización voy a informar de la subvención de mercados sostenibles como está actualmente deseo informarles que desde el ministerio hemos recibido una prórroga para la finalización de las actuaciones hasta el próximo 30 de septiembre en lugar del 30 de junio como así era en un inicio contamos con este plazo para concluir la totalidad del proyecto informarles que las obras de la plaza San Miguel han finalizado en su mayoría solo resta la colocación de unos vinilos que incluirán el directorio de lugares de interés así como los establecimientos comerciales y turísticos en los próximos días esperamos que nos llegue la aprobación para la instalación también de un MUPI digital que servirá para anunciar las actividades culturales campañas comerciales los programas de semana santa y actos de fiestas información municipal publicidad de empresas que así lo soliciten entre otros asimismo se integrará el proyecto completo de Calanda 360 que actualmente se encuentra en la web del ayuntamiento y que les invito a que visiten y que exploren ahí pueden encontrar todos los espacios culturales y de interés así como los comercios de empresas restaurantes y alojamientos de Calanda de una forma virtual de esta forma lograremos disponer de una guía digital e interactiva para todos los visitantes que lleguen a nuestro municipio en busca de información sobre Calanda además también quiero comunicar que se han instalado unas taquillas digitales que se conectarán en las próximas semanas al anillo de red local este tipo de instalaciones representa un incentivo adicional para el comercio local ya que permite la entrega de pedidos a los clientes en horarios extendidos que suelen coincidir normalmente con nuestra jornada laboral dificultándonos la recogida y de esta forma se nos facilitará a los usuarios recoger las compras en Calanda también tenemos casi concluidas las instalaciones de la planta de recogida de cartón y papel comercial en el punto limpio móvil ubicado en el silo consta de una zona de almacenamiento delimitada con unas mallas metálicas para evitar que en días de aire vuelen por el recinto una zona de lavado una zona de almacenamiento de residuos de pequeños electrodomésticos una prensa hidráulica empacadora que convierte estos residuos los residuos de cartón y papel en pacas o balas que después serán recogidos por la empresa de gestión de residuos y una carretilla eléctrica elevadora que permite el transporte de estas en los próximos días vamos a convocar una reunión con los usuarios de comercios y empresas para ajustar e iniciar el proceso de recogida de estos materiales también quiero informarles que ya está finalizada la instalación del anillo de red de fibra óptica que falta conectar algunas cosas está instalada conectando todos los edificios municipales desde el parking de camiones hasta la casa de cultura atraviesa toda la localidad dotando a Calanda de una conectividad extraordinaria en sus instalaciones lo que nos va a permitir gestionar mejor todos los recursos en realidad es como un cerebro al que vamos a poder unir o en el que vamos a poder implantar servicios de internet de las cosas IOD como control de cámaras de videovigilancia o inteligentes cerraduras digitales de apertura remota control de riegos de jardines en determinadas horas control de la iluminación por zonas también el servicio de taquillas digitales el MUPI con marketing digital etcétera estas actuaciones ponen a Calanda en la vanguardia de las directrices europeas para el apoyo y fomento del pequeño comercio me gustaría agradecer desde aquí a todo el equipo técnico a la secretaria municipal a la aparejadora a los responsables de la brigada que trabajan a nuestro lado para conseguir que la zona de la plaza San Miguel que han trabajado mucho para conseguir que la zona de la plaza San Miguel se modernice y se revitalice convirtiéndola en un lugar más agradable para comprar para pasear y sin barreras arquitectónicas para el uso de las personas con menor movilidad también quiero agradecer personalmente a los vecinos y propietarios de establecimientos que amablemente se han acercado al ayuntamiento a consultar y sugerir mejoras en la zona por lo que creo que entre todos conseguiremos que todo funcione correctamente por otra parte informar también como concejal responsable de la feria que este año la feria de San Miguel de Calanda en su tercera edición se celebrará los días 21 y 22 de septiembre que desde la concejalía ya se ha comenzado a trabajar y próximamente se convocará al comité organizador de la feria para definir y concretar todas las actividades de ese fin de semana por mi parte es todo muchas gracias pues muchas gracias señora Martínez y ya para finalizar bueno la palabra la señora Isabel Zaval como concejal delegada de Cultura y Patrimonio muchas gracias alcalde buenas tardes a todos bienvenidos quiero informar desde la concejalía de Cultura que ya por junta de gobierno ya se aprobó la convocatoria de subvenciones a las asociaciones culturales y deportivas se ha remitido a la base nacional de subvenciones para que procedan a su publicación y luego obraremos en consecuencia luego también quiero informar desde la misma concejalía que el pasado día 30 de junio por la mañana asistimos al primer concierto de la Braz Van bajo Aragón fue un total éxito se llenó el salón de actos de la Casa de Cultura lo que nos hace esperar un prometedor futuro para esta formación musical también a finales de junio se realizó la tradicional colaboración entre Centro Buñuel Calanda y el Colegio Público Virgen del Pilar para que los más jóvenes empiecen a conocer la figura de Buñuel con el paso un año más de todos los alumnos por las instalaciones del centro también quiero decir que estamos celebrando desde el día 13 de julio la 19 edición del Festival Internacional Cine Buñuel Calanda un festival mucho más valorado año tras año fue una gran decisión de este equipo de gobierno y en especial de nuestro alcalde apostar fuertemente por la recuperación del mismo confiando a Tolocha Producciones la organización junto con el ayuntamiento este año contamos en su inauguración con la exposición de los carteles que representan a todos los festivales de Aragón nos visitaron y aprovecharon para hacer su asamblea los directores de los mismos en el CBC durante estos días hemos podido asistir a conferencias documentales presentación de libros proyección de cortos largometrajes de cine español francés y aragonés también a talleres de cine para niños con la novedad este año que se ha hecho otro para adultos impartidos por Luis Soto hoy 18 de julio toca celebrar el día de México es un país que cuenta con una audiencia enorme como pone de manifiesto la difusión de la pasada edición con alcance superior a 700.000 espectadores la iniciativa de dar a conocer por canal 22 de la televisión pública de México el cine aragonés ha despertado interés de la filmoteca de la universidad autónoma de México cuyo director general de actividades cinematográficas Víctor Villa nos acompaña junto con Israel Moreno rector de la facultad de cine productor y director Oydín Eyakati Buendía productor de canal 22 y Natalia Martínez Oliván corporación aragonesa de radio y televisión invitamos esta noche a las 10 en el castillo a la proyección de las películas camarera de piso de Lucrecia Martel y Julián de Israel Moreno al finalizar habrá degustación de tequila y pasteles típicos de Calanda Este viernes día de clausura del festival contaremos con la proyección de cortos de Cineteca de Bolonia con música en directo interpretada por la asociación Gaspar Sand de Calanda Quiero aprovechar una vez más que un año más colabonen con nosotros en dicho festival Este año contamos por primera vez con aportación económica directa de la Diputación Provincial de Teruel y Comarca del Bajo Aragón entidades privadas como el Banco de Santander Gobierno de Aragón y Filmoteca Gracias al trabajo y esfuerzo de este equipo de gobierno para conseguir estas aportaciones podemos decir que este festival está totalmente subvencionado y no tiene coste alguno para este ayuntamiento muchas gracias Muchas gracias señora Zabal si una puntualización me pide la señora Moreno volver a intervenir para dar a conocer otra actividad así que tiene la palabra Gracias Alberto se me ha olvidado comentarles el día 23 de agosto en las piscinas municipales a las 5 de la tarde por parte de Coenves va a haber un teatrillo de concienciación ambiental durará aproximadamente una hora y media e incluye que van a hacer un teatro acrobacias y un texto explicativo se finalizará con un juego para que se comprenda todo mejor únicamente que os esperamos allí a todo aquel que quiera asistir Gracias Pues muchas gracias señora Moreno y con lo que a mí me atañe con la responsabilidad que me das la alcaldía de este municipio Quiero informarles de la próxima licitación que vamos a hacer de ese laboratorio de investigación desarrollo de innovación que se va a realizar en los bajos de la plaza de la Constitución a través de esos fondos de esos 425.000 euros que el Ayuntamiento de Calanda ha sido adjudicatario por parte de los fondos Next Generation del Instituto de Transición Justa como digo una labor que viene ya desde hace cuatro años en la cual pues trabajamos para que se implantara una cooperativa de investigación que con ese mismo proyecto y después de los problemas propios de aquella cooperativa pues decidimos seguir trabajando y prueba de ello es que al final son seis empresas las que inicialmente van a participar y van a desarrollar sus actividades como digo de investigación desarrollo de innovación de sus productos de sus bienes y de los que quieren en un futuro producir y comercializar como digo es un proyecto excelente es un clúster que se van a generar muchísimas sinergias que tenemos el apoyo del gobierno de Aragón que tenemos el apoyo de la Universidad de Zaragoza que tenemos el apoyo de la Universidad Politécnica de Madrid y sobre todo que tenemos el apoyo y la colaboración y la decisión de varias empresas más en las que ya se han puesto en contacto con nosotros para también pertenecer y querer a esa futura fundación o esa futura plataforma para seguir investigando y quien sabe si en el futuro poder producir o en el municipio o en la comarca y por lo tanto generar empleo inicialmente como digo son 13 puestos de trabajo los que se van a poner en marcha que tenemos un plazo para su ejecución hasta junio del 2026 para no devolver esos fondos que ya tenemos en el banco de este ayuntamiento pero que como digo si las cuentas no nos fallan pues en junio del 2025 puesto que vamos a licitar ya que tenemos el proyecto pues lo vamos tenemos también esa modificación número 4 pues en fin todo creo que son muy buenas noticias y yo también lo que quiero agradecer expresamente es a Enrique al subdelegado del gobierno del gobierno de España en la provincia de Teruel quien también en colaboración con Laura Martínez pues nos ha ayudado nos ha apoyado en todo momento que ha estado al corriente de todos los movimientos que se hacían en ese proyecto y por tanto solo cabe pues ponernos a los trámites administrativos pertinentes hacer esa licitación esa futura adjudicación empezar a trabajar y más pronto que tarde pues tener esas empresas que son el germen del futuro que se puede crear a nivel como digo productivo a nivel industrial en nuestro municipio yo creo que venimos trabajando para ello y bueno poco a poco pues son los pasos previos para que como digo se convierta en una realidad también quiero informarles de que ya se pusieron en marcha lo veníamos anunciando lo venimos anunciando de la ejecución de la modificación de la mejora de la calle Aragón y de la calle La Rambla que ya están si ya están trabajando allí en las cuales pues como digo pues además quería también agradecer a la familia Gallán Rocaful también la disposición con este ayuntamiento para que en esa calle La Rambla poder modificar ese dique de hormigón que se encontraba que dificultaba el paso también quiero agradecer a la familia de Fraga pues también porque llegamos a un acuerdo con este ayuntamiento para para esa cesión de metros que les pertenecían y por tanto yo les quiero reiterar mi agradecimiento y también a la familia de Bug porque desde en primer momento llegamos a un acuerdo como digo para el retranqueo de esa calle de esa avenida Aragón que lo que va a hacer es ampliar la anchura de esa calle y por tanto disminuir posibles afecciones o posibles problemas que pudiera haber en cuanto a la circulación se refiere también quiero informarles de que hemos sido adjudicatarios a través del fondo inversiones de Teruel para realizar una nueva fase en la guardería infantil por tanto también estamos de enhorabuena que el gobierno de Aragón pues en este tipo de infraestructuras también haya dotado al ayuntamiento de Calanda como digo para proseguir con ese proyecto que iniciamos hace año y medio y que bueno todavía faltará alguna fase más pero que poco a poco estamos logrando pues que eso se lleve a buen término y que pues bueno ya no digo los niños del año que viene ni mucho menos pero sí que dentro de dos años esperamos y deseamos que esa guardería infantil sea una realidad y que por tanto se pueda hacer un uso óptimo de las instalaciones y también quiero informarles de un nuevo proyecto que se ha metido el ayuntamiento de Calanda un proyecto innovador y más en una situación pues de deficiencia de agua de agua de boca en la cual pues Calanda estamos trabajando ya con los técnicos para que Calanda sea un municipio innovador en cuanto al proyecto de agua regenerada se refiere y con ello lo que vamos a hacer además de reducir un consumo bastante importante de agua vamos también a reducir el coste económico que nos supone el gasto de la mancomunidad del agua y por tanto como digo es un proyecto que aquí en Aragón pues va a ser con toda seguridad el primero que se haga pero que en otro tipo de comunidades del sur de España pues ya están trabajando puesto que los sistemas de la sequía los planes de la sequía pues les acechan de forma no voy a decir mayor pero sí que también de una ya forma muy reiterada así que como digo pronto tendremos noticias y por tanto pues contento y satisfecho de que también el gobierno de Aragón se haya sabedor de que Calanda va a trabajar va a disponer va a proponer un proyecto totalmente innovador para como digo mejorar sustancialmente la sostenibilidad la eficiencia y la mejora del consumo de nuestras aguas y por mi parte nada más simplemente vuelvo a reiterar pues del proyecto fotovoltaico que estábamos hablando hablaba Esperanza Moreno de esa aprobación que ha habido en el ayuntamiento de Alcoriza ya lo dijimos que otros municipios también de la zona pues iban a ir a adherir en función de los pasos que fueran dando esta semana pasada hace dos semanas veíamos Alcoriza que aprobaba de forma unánime como muy bien ha dicho la señora Moreno como digo es un proyecto más pequeño de dimensiones más reducidas pero también de la misma importancia que tiene el que ha planteado el ayuntamiento de Calanda y prueba de ello también y veíamos también en los medios de comunicación que Valderrobres por ejemplo también ha empezado un proyecto fotovoltaico de 100 kilovatios y en los cuales les cuesta 136.000 euros por tanto si eso lo extrapoláramos al ayuntamiento de Calanda o al proyecto que quiere hacer Calanda pues estaríamos hablando si en Valderrobres eran 100 kilovatios aquí son 1.000 kilovatios y allí eran 136.000 euros aquí sería 1.360.000 por tanto cuando decimos que el ayuntamiento de Calanda va a aportar a ese proyecto 247.000 euros pues hombre yo creo que ha sido una muy buena decisión por parte de este equipo de gobierno de querer desarrollar ese proyecto ya vamos a ver al final cuántas personas se adhieren a ello nosotros lo hicimos con el sobredimensionamiento que para que todas familias del municipio pudieran acogerse a él por tanto pues la toda la gente que de forma continuada viene a este ayuntamiento para seguir apuntando pues decirles que no que se duerman pero que tampoco es cuestión del que el primero llegue que alguien se va a quedar fuera porque como digo eso no va a ser así porque está planteado y diseñado para la totalidad de las familias de Calanda por tanto yo invito vuelvo a reiterar vuelvo a invitar a la gente que se deje de conjeturas de que es un proyecto que por suerte y por pertenecer a un municipio de la transición justa pues somos uno de los beneficiados junto con los otros 33 pueblos restantes y que por tanto cuando un proyecto desde el punto de vista técnico económico y social es bueno pues yo invito a toda la población a que participen de él durante estos días pues vemos gente que lo desconoce que no ha venido a las reuniones que le necesita más información pues bueno todo eso se está haciendo a través como de esos flyers de esos folletos que hay en algunos comercios del municipio y por tanto pues yo vuelvo a invitar a toda la población a que se haga participe de él porque al final lo que te genera un beneficio económico y también desde el punto de vista social pues también es importante que la gente se incluya en ellos si como digo el beneficio está claro y ya para finalizar pasaríamos al decimosegundo y último punto del orden del día ruegos y preguntas algún ruego alguna pregunta tiene la palabra el portavoz del grupo socialista el señor Galve gracias señor Herrero bueno pues en primer lugar quisiéramos hacer una propuesta que pensamos con un coste asequible para el presupuesto de este ayuntamiento y es el arreglo de los distintos paneles informativos que se encuentran ubicados en diferentes puntos de nuestra localidad como puede ser la Olivera del Pitongo el cartel de las ruinas romanas el de la clocha y tantos otros pero no solo los de carácter turístico sino también por ejemplo el del poligón industrial de la Fuensalada que lleva roto pues meses y no y no se da solución entonces pensamos que es una propuesta que se puede hacer y es interesante y conveniente para el municipio queríamos hablar también y comentar sobre el sendero del Guadalopillo llevamos con este tema desde la legislatura anterior en que punto se encuentra el arreglo del sendero nos gustaría que nos dieran una explicación en la actual legislatura será posible conseguir una solución a esto es una pena que un sendero tan cercano y tan bonito para poder pasear los calandinos se deje perder y esté en el estado en el que está en este momento luego vamos a hacer un comentario sobre el parking de camiones sabemos que es otro tema recurrente pero como no vemos avances nos vemos en la obligación de volver a preguntar por el parking de camiones cuando se va a poner en funcionamiento y luego bueno en el anterior pleno fue el tema estrella pero bueno en el anterior pleno extraordinario con motivo de la subida del B ya dejamos constancia que al igual que se utilizó el Facebook del Ayuntamiento o el pregón municipal para entender a los calandinos que habría una corrección en el pago de los recibos entendemos que ahora de igual manera se tendría que dar a conocer a los calandinos a los vecinos a través de estos medios que no va a haber tal corrección lo que se reconoció desde el equipo de gobierno el motivo de esta propuesta es que aún hay parte de la población que no tiene conocimiento de que en el próximo pago del IBI si lo tienen fraccionado es que va a ser el mismo importe que el anterior y para que puedan tener planificado dicho pago creo que es importante luego queríamos hacerles otro comentario algunos usuarios nos han transmitido quejas sobre la piscina me explico queríamos pedirles que en ausencia del técnico responsable de la sección de deporte pues que se dieran facilidades del ayuntamiento para poder sacarse el bono nos comentan que no está siendo demasiado fácil y por último bueno antes quería queríamos hacer otro ruego otra pregunta en el momento en el que el señor Valdobin ha hecho el informe de la concejalía de Hacienda nos ha hablado de unas cifras interesantes y que dice que van a venir a las arcas locales pero si pudiera explicarnos de dónde viene este dinero no sea que estemos hablando de las subvenciones que ha hablado luego el señor alcalde y estemos hablando dos veces de lo mismo y por último pues no queremos desaprovechar en los ruegos y preguntas para hacer un comentario sobre la reforma de la plaza San Miguel y en particular de cómo esta reforma ha ocasionado una serie de afecciones al tráfico y problemas a vecinos y a comercios de la zona queremos dejar bien claro desde aquí desde el grupo municipal socialista que no ponemos ninguna objeción a las obras que se han realizado en el entorno de la plaza San Miguel gracias a los fondos recibidos desde Europa se ha renovado como se ha comentado antes se ha renovado la imagen de este rincón de la localidad se ha renovado parte del pavimento se ha modificado el mobiliario urbano etcétera en fin una serie de actuaciones que siempre son positivas para el municipio pero es evidente que uno de los efectos de esta reforma ha sido la modificación del sentido del tráfico de las calles que llevan a la plaza San Miguel y aledañas y esto ha supuesto pues inconvenientes para la gente fueran vecinos de Calanda o visitantes de la localidad incluso ha ocasionado al menos que tengamos constancia tres accidentes de tráfico afortunadamente leves no hubo ni una reunión con los vecinos para que hicieran sus aportaciones las visitas del control de la obra se han hecho muchas veces cuando los comercios estaban cerrados con lo que seguía sin haber una comunicación fluida con ellos entonces las quejas de los vecinos surgieron desde el primer momento y han seguido cuando han finalizado las obras y se han abierto de nuevo el tráfico a la zona falta de información sobre todo falta de información tanto que se organizó una reunión del ayuntamiento con los vecinos que no se comunicó por parte del equipo de gobierno de manera formal ni a todos los vecinos de la plaza el culmen de todo esto es lo del volardo instalado en la calle 18 de julio una novedad y que ahora impide el acceso a la plaza San Miguel desde la calle Virgen del Carmen como era habitual antes de las obras sin entrar a discutir si el volardo está bien puesto o bien señalizado lo que es lamentable es que haya habido como decía antes pues al menos tres accidentes de tres vehículos que han chocado con el volardo la pregunta es obvia ¿por qué se creyó necesario colocar este este obstáculo en ese lugar si las calles por las que se accede a él solo se pueden utilizar para acceder a las cocheras para ir de la plaza de España lo vamos a explicar al público para ir de la plaza de España a la plaza San Miguel hay que dar la vuelta por Santa Gueda o por el arco del Pilar que es un paso estrecho y complicado y como está esta calle que ahora es ahora dirección prohibida la pregunta era ¿por qué se creyó poner colocar un volardo ahí? que solo estará subido según palabras del propio alcalde para cortar la calle para Semana Santa y el Pilar a ver si la zona está cortada o en toda dirección prohibida para acceder a ese punto de la plaza San Miguel y nunca ha estado la calle cortada en ese punto ¿de verdad era necesario colocarlo este tiempo? y bueno y sin señalizar adecuadamente para que de momento se hayan chocado con el tres vehículos esto pensamos que nos fue estudiando estudiado suficientemente y no menos importante que esto y ya que estamos con el tema pues veníamos preparados al pleno para preguntarles si había alguna resolución de la alcaldía con las modificaciones realizadas en el tráfico de nuestro municipio pero nos enteramos hoy mismo que quizá después de nuestros comentarios a la secretaria de la localidad del ayuntamiento que se ha realizado de manera express una resolución de alcaldía o un documento administrativo del ayuntamiento reflejando estos cambios no se podía haber hecho esto antes gracias gracias muchas gracias por sus ruegos por preguntas imagino que ya ha preguntado ya no quiere aportar nada más si no pues pasaríamos si les parece pasaríamos a las contestaciones ya por parte de los concejales delegados y finalizaríamos ya el pleno sí me pide la palabra el concejal delegado de hacienda el señor valdovín con respecto a lo que a lo que me pregunta sea que corresponden los importes de las cantidades que hemos recibido o que estamos pendientes de recibir concretamente el de 511.000 son del post 2022 y de la vía ejecutiva y de los 540.000 que esperamos recibir hasta durante este mes y el mes que viene corresponden a la liquidación de tributos y ojo que aquí no incluyo la parte de IBI que se ha cobrado de ese 60% que eso se cobrará en enero del 2025 corresponden a la liquidación de tributos y también a lo del MINER pero para más para tenerlos más controlados si pasáis por por el ayuntamiento os podremos concretar un poquito más de eso son las dos las dos cantidades que hemos que hemos recibido también me gustaría hacer una pequeña aclaración porque como me han ido consultando estos últimos días por ir contestando y comentar a una publicación o lo que se iba diciendo que nuestra situación económica que estaba bastante deteriorada y que cuando entró la la corporación del Partido Popular hace unos 5 años que había un arqueo en caja de 400.000 euros y que parece que estaba todo bien que no lo discuto que puede estar perfectamente bien pero tener como referencia un arqueo de caja de 400.000 euros para comparar cómo se están haciendo las cosas que creo que un arqueo de caja como punto de partida o de referencia para comparar la evolución económica de un ayuntamiento para un ayuntamiento para una empresa para una sociedad no sirve de nada si no se analiza junto con el balance de situación presupuestos compromisos adquiridos y demás el arqueo de caja es un dato concreto sí pero sirve de referencia para analizar como punto de partida nuestra situación como la cogimos hace unos años yo creo que no que nos sirve de partida puedes tener 400.000 euros en el arqueo de caja a las 11 de la mañana pasar las nóminas a las 2 de la tarde o venir un cargo y ponerte en menos 25.000 es un dato concreto sí pero hay que analizarlo en el conjunto de la contabilidad por eso yo creo que la única manera de conocer la situación económica del ayuntamiento en el momento de un cambio de una corporación a otra sería con una auditoría una auditoría económica externa por una empresa homologada y yo lo voy a proponer yo voy a proponer eso sería bueno una auditoría que certificara pormenorizadamente todo lo que hay y tal y como estamos entonces personalmente considero que eso se debería pedir y lo creo justo y así podemos hablar de datos más concretos y sin dar a entender que hubiera nada mal ni mucho menos en las anteriores corporaciones pero es la única manera que podemos saber de cómo estaban las cosas nada más pues muchas gracias señor Baldovín sí tiene la palabra la señora Laura Martínez muchas gracias alcalde en cuanto a las afirmaciones sobre la falta de información acerca de las obras de la plaza de San Miguel pues les puedo decir que sí que quizá hemos pecado en no informar pero también me ha asegurado de informarme sobre anteriores actuaciones en las zonas urbanísticas en Calanda jamás se realizó actuaciones o reuniones con los vecinos para informar cosa que nosotros sí hemos hecho falta de información reconozco que sí pero exceso de consenso ya le digo yo que también porque hemos admitido todas las sugerencias cada una de las peticiones que nos han hecho los vecinos usted dice que hemos visitado la zona con los técnicos en horas fuera de los comercios le voy a decir que usted no sabe cuántas veces hemos visitado esa zona y se lo voy a decir muy claramente porque no lo sabe porque en ningún momento se ha dirigido a mí para que yo le informara de las veces que he visitado esa zona hemos visitado hemos recibido peticiones de vecinos de comercios de la farmacia de la arboristería de calzados Balaguer de mercería Chuni de carnicería de ¿cómo es? carnicería Mari Carmen bueno en fin es que le podría detallar hacerle toda una lista que si así lo desea cualquier día se acerca por las oficinas del ayuntamiento y se lo relataré en cuanto al volardo al que usted se refiere primero no es un volardo los volardos son los que delimitan las zonas peatonales en la zona que separan el tránsito peatonal de la circulación lo que se ha puesto para evitar el acceso desde la calle del Carmen a la plaza San Miguel es una pilona que cumple todas las reglamentaciones necesarias y en cuanto a lo que usted dice de que tres coches han desgraciadamente o desafortunadamente que lamentamos desde la corporación que así haya sido estos vehículos ninguno de ellos era vecino de la calle ni propietario de cochera por lo que había una señal prioritaria anterior de prohibido el tráfico con lo que no deberían haber accedido a esa zona con las peticiones de los vecinos pues nada decir agradecer sobre todo a los que se han dirigido a nosotros educadamente y cordialmente que no ha sido así en todos los casos y contentos deberíamos estar todos del consenso que desde esta corporación hemos demostrado cosa que anteriormente en anteriores corporaciones desde la asociación de comercio le puedo decir yo que se instó varias veces a la corporación de aquel momento que se abriera el paso de la plaza de España para dinamizar la zona de la calle mayor y jamás se nos hizo caso se nos dijo reiteradas veces que mientras el partido socialista estuviera en la alcaldía que la plaza no se abriría entonces lecciones de consenso y de información creo que no están muy capacitados gracias pues muchas gracias señora Martínez y bueno yo por sí pues tiene la palabra también el concejal delegado de agricultura y deportes el señor Paromo muchas gracias en cuanto en cuanto al paseo que de río Guadalurquillo a limpieza del mismo pues el trámite se encuentra en confederación sabemos que son trámites lentos yo me adelanté y aproveché como antes os decía pues dentro del grupo de trabajo del plan de ahogamiento de los corzos la fauna salvaje el otro día pues uno de los componentes era era Rafael Arcos el técnico de que venía por parte de la CHE de confederación me adelanté a preguntarle pues me facilitó nombre y número de teléfono para poder convocarnos una reunión in situ en sus oficinas en Zaragoza para conocer de primera mano en qué momento se encuentra el expediente que nos insta al mismo eso lo puedo decir intentaremos reunirnos ir allí y ver cómo se encuentra para agilizar todo que podamos esos trámites en cuanto a la piscina pues me gustaría al contrario agradecer la disponibilidad completa de Juan Sánchez en concreto que es la persona que se ocupa el técnico que se ocupa de hacer los abonos él está realizando durante tres semanas un curso de socorrismo y yo hablé con él para ver si esos si esos abonos pues los desviamos a otro trabajador a otro técnico del ayuntamiento y él me dijo que no que prefería hacerlos él directamente en las oficinas del pabellón polideportivo cubierto existe un número de teléfono entiendo que hay gente que posiblemente por despiste no lo ha visto pero él en todo momento está cogiendo el teléfono está gestionándolo y sé que hay abonos que han llegado hasta el correo de alguna persona hasta el buzón de alguna persona en concreto hay dos personas que nos han dejado los datos los datos para gestionarles los dos abonos dos personas esta mañana los he cogido dos personas que los han dejado en el ayuntamiento porque entiendo que por despiste no lo han visto el teléfono pero en todo momento él está gestionando estos abonos creo que de manera correcta y dos sobre todos los abonos que ahora mismo no sé los que habrá gestionado ya pues creo que es significativo pues muchas gracias me habéis ya respondido a todas preguntas por puntualizar por puntualizar con respecto a las obras de la plaza San Miguel justamente hoy se han recepcionado las obras justamente hoy Vanessa Manzanares la técnico de este ayuntamiento se ha recepcionado las obras las ha pasado a firma por tanto quiero decir que está todo dicho ahí ha habido es verdad que haya podido haber falta de información pero también es verdad que después con los vecinos hemos acatado aceptado y hemos considerado que son los cambios pues son siempre que se hagan como digo con respeto con educación y siempre con un bien con un interés general pues yo creo que estamos dispuestos a satisfacer las necesidades o los problemas que pudieran acarrear es verdad que ha habido varios accidentes pero también es verdad que en la entrada de la plaza de la calle el Carmen justo ahí con la caja rural pues con la brigada municipal no es que pusieran una prohibición de entrada a cocheras sino que es que además hay una señal de obligación para ir por la calle por la otra calle por tanto le reiteraba a Gonzalo que ahora que hablamos de Gonzalo como jefe de la brigada digo hombre con una señal es suficiente y me dijo no vamos a poner las dos por tanto como digo cuál es el fin de esas obras ya se ha explicado pero es el fin de esas obras que se adquieren la cuantía económica pues tienen un objetivo claro que es de mejorar el comercio en el municipio de hacer zonas anchas de humanización de la zona y por tanto nosotros consideramos que una de las partes teníamos que limitar pues ese exceso de tráfico que podíamos considerar el tema del 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 volardo pero del central del que está en el centro bueno es que también era una de las consideraciones de las obras también hay otro en la en la calle en el inicio de la calle Ramón y Cajal y yo por tanto me comprometí nos comprometimos con los vecinos que de fuera de los días más señalados en este municipio pues la lógica era dejarlos bajados pero eso nos incumía dentro del proyecto de que eso estuviera estuviera allí porque lo que como digo esa zona lo que se requiere es que sea una zona cómoda para el comercio por tanto el objetivo es reducir el tráfico y por tanto se tenía que justificar la implantación de esos mecanismos para cuando alguien venga a visitar la obra si la viene a visitar se la viene a a a supervisar pues tiene que estar en condiciones porque yo conozco muchos casos muchos casos de muchos municipios que los fondos next generation te exigen hasta el último detalle porque si no es justificación necesaria y suficiente para traerte dinero de la subvención y por tanto todo lo que se ha hecho allí es conforme a lo que venía en el proyecto y a las exigencias que se estaba catalogada ese tipo de obra nos reunimos aquí que por cierto apareció la concejal del partido socialista libremente me parece me parece bien quiero decir nosotros convocamos a todos los vecinos unos pues con cierto enfado otros más proclives a llegar a un acuerdo en fin con los cambios que nos solicitaron pues nosotros a bien pues hemos decidido eliminar la prohibición de la calle que baja por la por la por la calle del dorado para que nos entendamos también quitar un volardo que molestaba también a uno de los vecinos y como digo bajar ese ese volardo central para que no haya problemas pero tenemos que todos saber de lo que hablamos saber lo que decimos y si no tenemos la información pues se viene al ayuntamiento y se informa nosotros quizás pecamos de no de que todos los vecinos no tuvieran toda la información pero también somos conscientes recapacitamos les invitamos a que vinieran no sé si de la forma más protocolaria posible pero el objetivo era que vinieran al ayuntamiento cuanto antes se nos dijo un viernes por la noche y a través de uno de los vecinos se encargó él personalmente para que ellos todos vinieran aquí y por tanto con la más sincera agradecimiento por nuestra parte de los vecinos de que nosotros estamos aquí para ejecutar obras desarrollar proyectos y sobre todo que satisfagan las necesidades de todos los vecinos del municipio y en eso estamos y en eso vamos a seguir estando en el futuro el sendero del guadalopillo si al final no sabemos si hacer todo de forma siguiendo ese protocolo de la confederación hidrográfica del ebro que ha habido cambios de presidentes que hablamos de este problema pero hablamos con las comunidades de regantes con cualquier ente y tienen y tienen el mismo problema porque eso es un mecanismo que va lo siguiente y también yo puedo comprometerme hoy aquí que antes de que acabe la legislatura ese paseillo que tan buen uso se le daba a los vecinos pues nos comprometemos a que eso se desarrolle se haga y se coloquen los puentes de forma homologada que no lo estaban hay que reiterar que no lo estaban y por lo tanto nosotros trabajaremos en restituir esa situación hablaba el señor Galve de los paneles informativos si bueno nosotros hicimos una inversión bastante amplia en el tema turístico de todos los carteles a través de Inicia que es una empresa oscense en la cual pues bueno hicimos una inversión importante en cuanto a carteles que duda cabe que otros faltan por cambiar que duda cabe también que otros ya se han informado a la comarca del Bajo Aragón hace tiempo hace tiempo y se nos comprometieron que los próximos presupuestos lo contemplarían por lo tanto en fin estamos abiertos a cualquier mejora que se plantee para hacer en el municipio habla también el señor Galve del parking de camiones es verdad es verdad pero como digo la empresa que nos va a ayudar a esa gestión que es una empresa cercana al municipio es una empresa que no es que le estemos ayudando a ella es que nos está ayudando a nosotros y entonces esa aplicación en la cual nosotros queremos primero apoyar a los autónomos a las empresas del municipio para que tengan allí su vehículo guardado y reservado pero también ese parking está adecuado porque así lo dicen las condiciones del proyecto y también las subvenciones que se han referido el señor Baldovín del plan de obras y servicios del 2022 también viene recogido que tiene que ser un uso para cualquiera que desea hacerlo por tanto con Alternatic en este caso y lo digo abiertamente porque tampoco hay tantas empresas que se dediquen a esto pero más que eso es que ellos están haciendo una labor de apoyo al ayuntamiento entonces esa aplicación que la tienen en desarrollo que ya la tienen en fin pasan en razón en el sentido de que se ha alargado mucho el tema pero tienen alguna serie de problemas y pues bueno la verdad es que tampoco queremos hacer una apertura del mismo y que luego surjan problemas y que luego pues en fin lo que sea un posible contento de la gente al redejar su camión pues que por ese mal no sé si diseño de esa aplicación hasta la fecha pues que que tuviéramos algún problema yo estoy esperando y deseando que cuanto antes se ponga en funcionamiento ya lo hemos venido haciendo en algunos plenos pero no es una cosa que dependa exclusivamente de este ayuntamiento lo que queremos hacer como digo es inicialmente crear un tiempo un margen para que la gente deje su camión vea las bondades del dejarlo se cree esa afinidad con ese centro y que luego pues bueno todas esas personas que trabajan de forma humilde por todas las carreteras españolas pues que cuando vengan a Calanda pues tengan un sitio en el cual puedan dormir tranquilos en cuanto a dejar el camión se refiere y también porque no decirlo estamos colaborando pues también con restaurantes del municipio también por ejemplo habilitarles en esa misma aplicación habilitarles la entrada gratuita por ejemplo al gimnasio o al polideportivo de Calanda cuando un conductor un chofer pues que llega a las 4 de la tarde y decide querer hacer deporte pues también nosotros estamos intentando pues darle pues bueno esos espacios que disfruten también de las como digo bondades de este de este municipio y hablaba del pleno del IBI yo creo que se ha dicho aquí todo primero bueno lo que lo que hice vuelvo a reiterar lo que hicimos en este pleno es en cuanto tuvimos la confirmación por parte de en este caso de la diputación provincial de Teruel traerlo a la mayor brevedad para informar al municipio a la mayor brevedad en cuanto tuvimos en cuanto supimos la forma de proceder entonces eso es la eso es la forma de proceder los vecinos creo que en gran parte ya son conocedores de ello todavía hay mucha gente que viene al municipio al ayuntamiento y lo recibimos se lo explicamos y ya también saben que al año que vienen pues les va a reducir concretamente el gravamen impositivo del del IBI urbana al 0,499 dos décimas dos centésimas dos puntos menos de los que lo teníamos el año pasado también para devolver ese interés de ese exceso de cobrado por parte de este ayuntamiento y bueno yo lo que quiero pues volver a reiterar nuestro agradecimiento el apoyo también sobre todo en una decisión que no gusta a nadie que yo como alcalde pero también el concejal delegado de Hacienda hombre pues pues que asumimos y ya lo dijimos aquí y yo con toda la humildad humildad del mundo y con todo el respeto pues bueno en cuanto todo esto vuelva a la normalidad pues yo creo que se habrá subsanado un problema que jamás jamás desde esta corporación quisimos hacer y creo que ya se ha contestado que ya se ha contestado todo ha hablado del dinero de donde venía en fin pues yo creo que que he visto ya todos los puntos ya ha finalizado también pues antes de finalizar quería advertir a los concejales ya hemos finalizado antes de antes de antes de cerrar el de cerrar el pleno quisiera advertir que vamos a tener otro pleno antes del 2 de agosto por tanto tenemos también puntos que queremos que queremos llevar a cabo así que por nuestra parte nada más agradecer a todos los miembros de la corporación municipal a todos quienes a todos quienes nos acompañan a todos quienes nos acompañan y agradecer a la secretaria también y a todos que nos ven a través del medio de comunicación de la comarca muchas gracias